El reporte de la semana que hemos tenido durante las escuelas, los recorridos, los recorridos ha habido ahí vigilancia constante, inclusive algunos alumnos ahí quisieron una riña y cual se les llamó la atención, se les detuvo, y entre fin de semana, sábado y domingo, ahí hubo cinco detenciones, unos por consumir inhalantes, otros en consumo de nervantes, y todo lo demás fue pacífico y muy tranquilo. Aquí la seguridad pública está a las 24 horas para lo que se ofrezca, tenemos la coordinación con otras autoridades para prestar un mejor servicio.